A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 4 de Hebreos, capítulo 12. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Todos los niños necesitan disciplina, pero el método que emplean los padres varía de un niño a otro. La razón es que cada niño es único. Lo mismo sucede en la familia de Dios. Todos necesitamos ser disciplinados. Si nos hemos alejado de Dios, su mano correctora se sentirá pesada mientras nos dirige de vuelta al buen camino. Esto se llama convicción de pecado. Su propósito es despertar nuestra conciencia de pecado para que volvamos a obedecer a nuestro Padre celestial. La disciplina es dolorosa mientras pasamos por ella, en particular si hemos resistido la presión de la convicción. Pero cualquier padre sabio sabe que vivir con las consecuencias del comportamiento insensato enseña a los niños valiosas elecciones en cuanto a la importancia de la obediencia. Dejados a nuestra suerte, desperdiciaremos nuestra vida yendo tras placeres fugaces y deseos egocéntricos. Pero al ser confrontados por la disciplina de Dios, cosecharemos el fruto de la paz y la justicia. Así que, rindámonos a la dirección del Padre cuando nos aleje del peligro y nos traiga de vuelta al refugio de su protección.